Música La lavandería 21 es un proyecto que tiene larga data ya tiene de funcionamiento un año y medio pero este fue un proyecto que se fue concibiendo por nuestro arzobispo Fernando Chamalí hace por lo menos dos años y medio primero se partió buscando recursos fue una idea que se vio en el extranjero y que la llevó a cabo porque se dio cuenta que muchas madres con las que conversaba durante algunas misas andaban con sus hijos, con jóvenes con síndrome de Down y la mayoría les comentaba que no estaban trabajando no estaban realizando ninguna actividad y siempre acompañaban a sus mamás y se fueron sumando instituciones de educación gente particular que hizo su aporte todo para poder concretar este proyecto que requería una inversión importante o sea, se recibieron muchos aportes en este proyecto mucho apoyo también, no necesariamente en términos económicos sino que apoyo, digamos, de hacer más fácil los permisos y hacer operativos este proyecto hubo, una vez que estaba funcionando desde la lavandería se ha buscado alguna manera de repente para obtener algunos recursos para hacer algunas mejoras puntualmente se agudió al Cercotec y algunas instituciones de gobierno que también apoyaron en esto se partió inicialmente pensando en el trabajo con la empresa y con la industria y los clientes que se buscaron hace un minuto eran de ese carácter pero a lo largo de los dos meses nos dimos cuenta que era un proyecto muy amigable con la gente y muchos venían a preguntar si lavábamos ropa lavábamos chaquetas, pantalones entonces dijimos, se pensó tomar la decisión de lavar ropa pero ropa grande, ropa de casa porque la ropa chica es muy complicada por el tema del planchado y eso y para los jóvenes iba a ser más difícil así que partimos como lavandería industrial y también lavando ropa de casa y eso nos permitió abrirnos a la comunidad nosotros principalmente hacemos un trabajo como les decía, con industrias dentro de las cuales hay empresas de las que tenemos, que puedo destacar trabajamos con varias instituciones de la salud también lavamos a muchas empresas alguna ropa, digamos, de trabajo mantelería, algunas empresas de banquetería restaurantes harta ropa como de ese tipo y que son frecuentes algunas instituciones en este minuto nosotros tenemos trabajando a 16 jóvenes con síndrome de Down los que se dividen en dos jornadas de trabajo 8 en la mañana y 8 en la tarde ellos reciben un sueldo como cualquier trabajador tienen AFP, tienen salud y son muy responsables en su trabajo ha resultado muy bien el trabajo con ellos y la verdad es que esto ha dado pie para que nosotros como arzobispados pensáramos en que ellos son tan capaces de trabajar allí como en otros lugares yo partí con los jóvenes y en realidad no tenía conocimiento de nada de lo que refiere a una lavandería pero fuimos aprendiendo con el transcurso del tiempo y en realidad nos complementamos súper bien tanto los jóvenes como yo para poder realizar un trabajo que sea minucioso y ordenado que en realidad esa es la idea de entregar un servicio de calidad a las empresas con las que estamos trabajando bueno, ellos partieron con unas capacitaciones de la parte de teoría solo teoría de lo que prefería la lavandería ya sea las máquinas, el lavado y partimos acá con el tema de la parte práctica que es el uso de las máquinas los cuidados que deben tener ellos para no quemarse o cualquier inconveniente que pudieran presentar en el proceso así que todo se fue aprendiendo directamente aquí habilidades que les sirvan para poder ellos trabajar en otros lugares que no solamente tengan que ver con la lavandería sino que lo reciban y lo acojan en otra empresa los papás fueron un apoyo súper importante para que nosotros pudiéramos consolidarnos como equipo hasta el día de hoy todavía nos cooperan así que la disposición que ellos tienen es siempre positiva así que eso es muy gratificante porque se nota que ellos también están comprometidos con la obra que es la lavandería hasta el año pasado la mayoría de los jóvenes estudiaban pero se fueron dando cuenta que igual estaban todo el día funcionando o sea de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la verdad es que es agotador para ellos también llevar ese ritmo entonces muchos papás optaron por retirarlos del colegio este año y dedicarse solo acá al trabajo bueno, este proyecto ha demostrado con creces que los jóvenes con síndrome de Down son totalmente capaces de desarrollar un trabajo de manera disciplinar, responsable ellos son muy exigentes consigo mismos por lo tanto en general son personas súper rigurosas en lo que hacen y hacen un trabajo bastante bueno obviamente no pueden desempeñarse a lo mejor en todas las áreas pero hay muchas áreas en las que sí pueden desarrollar un excelente trabajo y esto se ha demostrado con este proyecto y es por eso que, como te comentaba anteriormente ellos están saliendo a otras instituciones a trabajar y se están insertando en otros campos laborales porque son totalmente capaces de hacerlo hay una parte importante que hace también en el día a día toda esa persona que viene y que nos trae su plumón a lavar las cortinas, las cosas de casa y eso nos interesa resaltar un, digamos, que para nosotros ese trabajo es muy importante porque nos acerca y la gente puede darse cuenta de lo que se está haciendo acá así que invitamos a todos, los chillanejos a que cuando vengan a Concepción vengan a conocer la Lavandería Industrial 21 que queda en Manuel Rodríguez entre Tucapel y Castellón tenemos un excelente estacionamiento si no nos traen nada para lavar vengan a conocernos porque la verdad es que es un proyecto que encanta a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!